¿Cómo construimos la ciudad de los niños? ¿Saben? Cuando llegamos aquí dijimos que íbamos a convertir a Zapopan en un gran espacio para todos. En una ciudad para los niños. Les voy a contar la historia. Antes, Zapopan era un lugar descuidado, donde sus gobernantes no terminaban lo que prometían, debía mucho dinero y donde el PRI estaba lejos de la gente. Y la gente se cansó de ellos. Con su voto, los ciudadanos corrieron al PRI de Zapopan y pusimos manos a la obra. Había mucho por hacer. La ciudad tenía que recuperar sus parques, sus escuelas, sus plazas, sus espacios. Sabíamos que trabajar por los niños de Zapopan es trabajar por todos, que construir una ciudad para ellos es lograr un cambio de verdad. Así que entre todos y en tan solo dos años, iniciamos el cambio en la ciudad, convirtiéndola en un lugar con mejores espacios, unidades deportivas y hasta un parque hecho especialmente para niños que viven con discapacidad, el Polvorín 2. Para que los niños no dejaran de estudiar, nos pusimos a trabajar junto con sus familias. Ahora la ciudad de los niños los apoya con uniformes, zapatos deportivos, mochilas, útiles y más escuelas renovadas. Porque la cultura es esencial para Zapopan, aquí construimos el Centro Cultural Constitución, donde miles de niños y jóvenes aprenden y disfrutan todos los días. Sabemos que una mejor educación y más espacios culturales y deportivos son el mejor escudo ante la inseguridad. Hoy los niños con sus propias manos comienzan a llenar la ciudad de Colón. Falta mucho por hacer, pero hoy Zapopan construye un legado para todos. Zapopan dice sí a la ciudad de los niños. Zapopan, ciudad de los niños.